¡Suscríbete al canal! Y luego, las cañas de azúcar en su coreografía frente a ellos. Ahí viene el progreso, la diversificación del trabajo, más allá del azúcar, el biocombustible que nace aquí en nuestro diseñón para todo el Uruguay, para toda la región, esa capacidad que ha tenido el norte uruguayo que lo está representando en este momento. La escuela de Samba y Dupé, la verde y blanco en la avenida. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.